Estás muy Barbie y estás contenta. Muy contenta. ¿Contenta con todo lo que pasa a tu alrededor, en el bailando? Sí, sí, muy feliz. Voy a estar en el bailando, así que súper bien. ¿Sos tía? Soy tía, estoy muy feliz. Después voy a ver a la bebé, que es muy chiquita, muy chiquita y la amo. ¿Venecia está feliz con Alex, con Melo? Venecia, con toda la familia, sí, por suerte sí, muy bien. Bueno, viste yo también tu papá, Claudio Paul. Sí. Y Sofía dijo que están felices que son abuelos. Ay, eso espero. Es una bendición, un bebé en la familia y estamos todos muy felices. Te sorprendió que tu papá también, no dijo nada, pero sí Sofía salió a decir que estaban felices. ¿Vos le creés esa felicidad? Yo no sé, no quiero opinar, viste, pero mientras mi hermano y yo estemos felices, creo que somos la única familia que queda en esta familia. Mientras mi hermano y yo estemos felices, creo que somos la única familia que queda en esta familia. ¿Tu mamá, Mariana? Sí, mi mamá, no sé, no hablo mucho con ella, pero bueno, estamos todos muy bien. Estás muy bien porque vos estás también creciendo a nivel persona, pero el vínculo con tu mamá era bueno. No, es bueno, es bueno. Yo lo que no tengo mucha, o sea, no me veo muchos con mis papás, pero bueno, por lo menos tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta. ¿Hace cuánto hablas con Claudio? No, no tengo mucha relación con mis padres y está todo así y no quiero hablar de ellos, así que nada. ¿No te echaron del faena? No, yo no vivo en el faena hace años, yo hace años no vivo en el faena. ¿Y a Alex no lo echaron del faena? Te pregunto eso. No, no, que yo sepa, no, que yo sepa, no. Estoy escuchando muchas cosas igual, pero no, no. No, estamos todos bien, por suerte, es una familia bastante problemática, pero por suerte ahora hay paz. Hay paz y hay paz porque la estás haciendo vos con tu hermano, que están bien enfocados los dos. Sí, estamos tratando de sanar el vínculo familia y vamos a lograrlo. Y creo que es muy importante, hay familias muy complicadas, pero hay que tratar de sanar cosas, ¿viste? ¿Eso se lo estás diciendo también a Mariana y a Claudio? Porque están en un proceso judicial. No, en todas las familias, creo. ¿Te duele como hija ver lo que pasó de tu mamá y tu papá y esa denuncia de abuso? No, no, no quiero hablar de esto, ¿viste? No es mi problema, perdón. No es tu problema, pero... No, no es mi problema. Y Charlotte, te llevo rápido a esto, ¿estás, bueno, en pareja, feliz? Muy contenta, muy bien. ¿Te reíste? No, yo estoy bien, no quiero contarte más. Bueno, yo quería saber... Pero estoy muy feliz que voy a estar en el bailando y bueno, nada, eso. ¿Tus rumores de tu pareja con el famoso empresario que fue descuartizado? ¿Escuchaste eso? Sí, escuché eso. No, mi novio hace años que no son más amigos, no eran más... Ahí nos decía, ¿no? Que había escuchado eso, que hace años no son amigos, pero confesó. Charlotte Canigia, que ella está sanando el vínculo que es un desastre en su familia. La verdad, ¿no? Qué bárbaro, una nueva Charlotte. La tía Charlotte, ¿no? Una nueva Charlotte. No escapó, ¿eh? Me dio mucha tristeza escuchar hablar así. Escapó, mucha madurez demostró Charlotte Canigia, me parece que es una mujer que está enfrentando la realidad que le toca vivir con Mariana, con Claudio, y dale ejemplo con su hermano. Porque dice, con mi hermano buscamos amor. Y después me quedé con esa pregunta sobre la relación de su novio con Lechuga. No la negó, fueron amigos. Sí, pero ya no eran más. ¿No te dijo que no eran amigos? Fueron amigos, se cortó esa relación, después falleció este hombre, pero fueron amigos. Sí, fueron socios, ¿no? Según la información que teníamos nosotros, que habían sido socios en algún momento, no en esta última etapa realmente tétrica de Lechuga. Pero Diego, ella le puso el mote de amigos, porque ella dice, hace años que no eran más amigos, o sea, ella le sumó un grado de amistad a eso, un grado de relación, no eran solo socios. Bueno, yo no sé, hay una parte de la nota que ella dice, yo no tengo nada que ver en esta guerra, por la guerra que protagonizan sus padres. Sí. Y vamos a tener una información que en realidad dice lo contrario. Hay un atestigo, podríamos decir un atestigo clave, una persona con nombre y apellido, una mujer que ha vivido en Marbella, que ha escrito un libro contando secretos contundentes. Algunas cosas había deslizado Mariana Ananis, pero esta mujer lo puso en un libro y habla de episodios en los cuales estuvieron presentes tanto Charlotte Canigia como su hermano, cuando su padre habría hecho determinadas cosas, pero prefiero que lo cuente la mujer en cuesta. Estás hablando de un libro escrito por alguien cercano a la familia, o la ex familia Canigia Ananis, que hablaría en contra de, en contra de, ¿el pájaro? En contra de Claudio. En contra de Claudio. No sé si en contra, ¿eh? Cuenta realidad. Contando algunas situaciones que en algún momento relató Mariana Ananis, pero contadas por una persona que fue testigo de alguna, mira, tengo fragmentos del libro. Respaldando de alguna manera entonces la denuncia de Ananis. En cierto modo, ¿qué? Blanquea un poco esa historia que cuenta Mariana. ¿Puedo leer un fragmento? A ver, sí, un segundo, por favor. Quedan dos minutos. Un párrafo. Dale, 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 cortito, sí. Quedé congelada de la sorpresa. Era un ex jugador de fútbol de la selección de Argentina, un delantero inconfundible y con su pelo largo. Aún conservaba el cuerpo privilegiado que siempre tienen los deportistas de élite. Sí, sí. Tenía alas. Tenía alas. Bueno, a ver, entonces, esto no, pero no es un hecho, no es un libro que ya está publicado. El libro está publicado. Ah, ¿está publicado? ¿Y hace cuánto, Diego? Dos años. Estaba leyendo otro fragmento. Perdón, justo cuando explotó todo esto, ¿no? Hay que también saber por qué... Son episodios. Son episodios que Ananis contó en parte y esta mujer los puso en un libro. Son episodios que Ananis contó en parte y esta mujer los puso en parte y esta mujer los puso en parte y esta mujer.